Buenas noches, aquí es Cis4.0, presentándole la leyenda oculta con Mako, que está aquí al lado. ¿Qué tal? ¿Qué han hecho de su vida? ¿Qué? Vamos a continuar donde lo dejamos, que fue en esta tipo cueva toda extraña, que ya no sé ni a dónde vamos. ¿Vamos a ir para dónde? ¿Vamos a ir para donde tape o le vamos a seguir por acá? Ah, yo era que para dónde. Ah, es que no checamos si está cerrado o sí. Sí, está cerrado. ¿La baja también? No, baja no. Ah, vamos, vamos, vamos. La verdad, la verdad. Venga, venga, venga. Espérate. ¿Cuántas? ¿Qué haces allá? Que se me trabó. Venga, cae carbón. Mío. Su madre, ya vi una araña y creo que un esqueleto, ¿eh? ¿Dónde? Hasta allá. A ver, a ver, Gon. Hasta para acá. ¿Ves? Venga, venga. Vamos a... ¿Tienes el horno? Mamá. Ahí está, a ver. Ah, vamos a poner lo que viene siendo esto y esto. Para hacernos las... Espadas de Iron, ¿no? Sí. O pico, ¿qué prefieres? No, espada. Nomás ajusta un pico, así que... Pues es un pico para ti y una espada para mí. Ah, mira. O el pico para mí. Perdón, perdón, perdón. No, está bien. O el pico para mí y la espada para ti, como quieras. ¿Pero no serían mejor las dos espadas? Porque es que alguien necesita tener un pico de Iron. Sí, eso sí. Venga, yo agarro el pico. O el pico me lo reviento también, como que no. ¿Cómo yo te cubro? ¿Es la de crafteo try? Espera. ¿Qué? Ahí está. Por ahí. Este... No, no traigo mesa de crafteo, pero ahorita te lo hago. Por fa. Yo vengo poniendo todo esto por aquí. Ahí está. Voy, 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 voy. Chido. Entonces, son palos. A ver, a ver. Esto está todo curioso. Un pico, ¿verdad? Sí. Un pico para mí. Venga. Fuera. Dame la piedra. Ah. Espérame, espérame, espérame. Lo había quitado a esta cosa que está a los lados y me lo regreso. Está bien brutal. Déjamelo rompo. Ya. ¿No? Qué rápido. Sí, no le quedaba nada. Sí, ya sé. Mi espada. Uuuh. Toma. Espérame, espérame, espérame. Ahí está otra. ¿Qué, qué, qué? Que ahí te dejé una espada tirada. Ah, vale, 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 vale. Espera, antes que nada. Ahí está, ya. No puedo. No, espérate. Te pasas, de veras. Ay, Dios. Avísame que estabas haciendo algo, weón. Yo ahí quitándola. Ah, muy bien. ¿Cómo me pega esta cosa 4, eh? Está bien. Tú eres acá, no se nos pasó nada, ¿verdad? No. Venga. ¿Quieres un pico de piedra? No, ¿verdad? No. ¿Dónde estás? Ah, ¿viste? Te me perdí. Ahí voy, 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 voy. ¿Ya quito esta? Ya. Venga. ¿Bajamos? Ah, sí, yo diría. Espera. Que tengo unas ganas de empujarte, como no tienes una idea. ¡Eh, eh! Cuidado, 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 cuidado. Tú traes la espada, tú eres el valiente. Te voy con la lava. Pareces un porco spin. Madre mía. ¿Qué? Pareces un porco spin. Venga, quitamos todo eso. Oh, yeah. Tengo flechas en todo el culo. Venga, 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 venga. Eh, yo voy entorchando. Ay, mejor lo quito. Oh. Vete. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Allá está algo? ¿Allá está algo? Sí. Vale. Ay, esta cosa que me ando volviendo loco con el camutación. ¿Por? Pues es que iba a ver cuánto llevábamos, a ver si se estaba grabando todo bien y vale. Ya no lo podía quitar. Ah, hierro, hierro, hierro. ¿Cómo se te pasó, Juan? Aquí estoy. Ah, no, no, ahí había otro atrás. Uy. A ver si lo agarras. ¿Lo agarraste? Sí. Vale. Tap. ¿Esto cómo se me... ¿Qué? Este, ven. Vamos a tener que ir para allá abajo y ahí abajo y más hierro. Vale. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Venga. Ay, que se me laggeó. Puso una antorcha arriba, en serio, una antorcha arriba. No, vamos a poner aquí. No, 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 voy a explorar para acá, a ver qué tanto hay. Escucho una araña. Tú pica el carbón. Ah. ¿Qué? Un policílago. LOL. Ya nomás veo carbón y... Ya encontré otro hierro. Venga. Venga, vamos juntos, que todo es la espada. Cae, 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 cae. Venga, venga. Era ya, cae bajo tu piel ahí. ¡Eh! Si quieres... Eh. Si quieres, vete poniendo el horno en algún lugar porque... Ya encontré mucho. Ya al final. Muy bien, me estabas haciendo correcto. Ya que te veo, ¿dónde estás? Una araña en hardcore, una araña en hardcore. Allá, sé dónde está, se olvidó. ¡Ender! ¿Qué? Un Ender. No te sé nada si no los des a los ojos. Pues ya sé, pero tiene unos ojos bien chidos. ¡Uuuh! Ya lo vi. Retirada. Retirada. Eh, ahí hay otra cueva. ¿Por qué te bajas hacia la... Gracias por... Gracias por avisarme. Pero si te dije... Pero se me laggeó y no vi el hoyo. Eh, una araña. Araña, araña. Venga, vente. ¿Dónde está la araña? Pues ahí está, pero no hace nada. Está como un mens ahí. Eh, tú, 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 tú. Eso. ¡Listo! Araña... Pillada. ¿Cuántas... ¿Cuántas telarañas tiene? No, dejo telaraña. ¿No? Hay algo que nunca se encuentra en la cueva. ¿Qué? Pasto. ¿Eh? ¿Hay pasto? ¿Qué quieres cagar? Pues... Toma, no sé, foto. Yo qué sé. Muy tarde. ¿O no es... Carbón ya no, ¿verdad? Hola. Eh. Ya. Carbón ya no, ¿verdad? No tiene caso. Ah, sí. Pero si llevo... Casi... Bueno. Llevo 66. Mira, ven, 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 ven. ¿Callaste? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no te... ¡Lol! Me voy a empujar, tranquilo. Me preocupa el A. Que en una me voy a caer. ¡No, no, no, no! Ok, pongo marcador aquí. Mini Diamonds. ¡Güeo! ¿Dónde estás? Se me trabó cuando tienes una idea. ¡Carabón! ¿Qué es ahí abajo? ¡Pues me caí! ¿Qué es eso? ¡Me caí, güeo! ¡Ahí hay pasto! ¡Me cago! ¿Dónde hay pasto? Hacia el fondo. ¡Hop! A ver, con permiso. Que luego... ¡Le pego! Justo estaba diciendo... ¡En un lag que me dé! ¡Me la voy a partir ahí! ¡Y pff! ¡Que me caigo! ¡No! ¿Por qué crees que no me acerqué tanto? ¡Ah, no sé! ¡Ven para acá! ¡Creeper! 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 ¡Dónde Creeper! ¡Ahí! ¡Lag! ¡Lag! ¡A ver dónde andas! ¡Aca! ¡Ahí me lo! ¡Ya me viste! ¡Dónde Creeper! ¡Ahí! ¡No! ¿Te lo viste? ¡Ahí! ¡Pero la gente no lo deja! ¡Baja! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡De la pared acá! ¡Pare! ¡Me la jugaría, pero! ¡Pero qué! ¡Pero son dos! ¡Que tiene! ¡Yo me la voy a jugar! ¡Venga, venga! ¡Tácticas evasivas! ¡Tácticas evasivas! ¡Llegame ahí! ¡Mira! ¡Esta se hace así! ¡Llegame ahí! ¡Tú qué crees! ¡Tú qué crees! Aguanta, hay que ver como pillas Aunque sea para tenerlo grabado ¡Ya! ¡A los dos! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Eeeh! ¡Siete! ¡Venga, venga, venga! ¡Woo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ya estoy! ¡Ajá! ¡Creeper! ¡Creeper! ¡Y yo con la... ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¿Qué onda con esta cueva? Muchos, pero... ¡Creepers a montones, tío! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí! ¡El zombie también por ahí! ¡Que te ve con la tierra, eh! ¡Que te ve con la tierra! ¡No te tengo miedo! ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¡Tienes una espada de Irony! ¡Atrás! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Quítate! ¡Gon! ¡Cuidado! 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 ¡BOOM! ¡Madre mía! ¡Hacá llegó! ¡Acá hay un respawn! ¡Ven pa' acá! ¡Ah, ahí ya ya! ¡Esto no es normal! Bueno, yo voy quitando el Irony! ¡Velo quitando! ¡Si no hay mucha molestia, por favor! ¡Listo! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Ya no tengo antorchas! ¡Ah, yo me quedé igual! ¿Tienes palos? Yo traigo un mal de carbón. ¿Dónde estás, huevón? ¡Aca haciendo antorchas! ¿Dónde estás? ¡Haciendo antorchas! ¿Estás donde? ¿Está la araña? ¡Sí! ¡No me hace nada! ¡Muy bien! ¡Era un ojo de araña! ¡Agárralo! ¡Ya! ¡Fúrate! ¡Alguien te pegó! ¡Un zombie! ¡No! ¡En verdad fui yo! ¡Quita esto! ¡Ay, no más! ¿Qué suena? ¿Qué andas haciendo? ¿Yo? Pues sí, algo sonó como... ¡Algo así! ¡Ah, es la andadera de mi abuelo! ¡Ah! ¡Oh, más pasto! ¿Qué carajos con esta cueva? ¿En serio? ¡A ver, aguanta, aguanta! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Es que hay iron! ¡Hay iron! ¡Sí! Y a piñones, no un poquito, ¿eh? Me preocupa que me voy a quedar encerrado y va a venir un creeper y me la va a partir toda. ¿Te ha pasado? ¡Sí! ¿Quieres venir, por favor? En ese estoy, pero es que no veo dónde estás. Haz TTP. ¿Hasta allá? De ahí voy, pues. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, ven! Aquí estamos, ahí ya. ¡Volte hacia allá! ¡Volte hacia allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Ajá! ¡Wow! Todo para mí, ¿verdad? ¡Ah, sí, claro! Yo voy a ir iluminando acá. ¡Pues ya está! ¡Ah! Hacer la cueva de Dorita viene muy bien. ¡Va! ¡Vente para acá, maldita araña! ¡Ay, tú matalos, yo pico! ¡Ve, te dije de algo no se iba a servir! ¡Uy! ¿Qué traes? ¡Más iron! ¡Y a piñones! ¡Ay, yo sigo picando acá! ¿Crees que ya no... ¡Ya van, el 4! ¿Qué? ¡Llevan 4 de iron! ¡6! ¡8! ¡Yo llevo... Yo llevo... Ya llevo 31 de iron! ¿Cuánto? ¿Cuánto? 31 Yo tengo 18 ¡Yo quiero saber dónde estás! ¡Ah! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¿Dónde? ¡Dónde estábamos abajo! ¡Es que no veo ni siquiera tu nombre! ¡Anda aquí de Yolo! ¡Nomás de Isla Lada! ¡De...! Mira, ahí voy... Contigo, porque yo sí te veo ¿Qué estoy haciendo? A ver, según tú Mmm... No sé, pero... Aquí estás Ah, ¿qué onda? Ahora sí vamos Ya, ya lo he quitado Ahora vamos para el otro lado ¡Olé! ¿Este cuánto carbón traes? Eee... 64 ¿Quieres que traes? Eh... Traigo 51 ¿Tocupas palos? ¿Qué? No, no ocupo palos Me quedó una antorcha En eso sobrevivo Venga, 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 venga Más airos, más airos ¿Y cómo cuánto se acumula para hacernos dos armaduras? ¿Eh? ¿Para cuántas? Dos armaduras completas Pues sácale... Ah, mira tú... Son... A ver, déjame de hacer cuentas Ah, ¿por qué no las hacemos aquí? Mientras, voy a ver algo sobre el mapa Para ver hacia dónde podríamos ir Pues mira ¿Dónde vas tú? Pues mira Eh... ¿Qué pasó? Aquí hay más... Aquí hay más airos Ay, se me pasó No, no, eh... Pues ya todo está visto ¿De aquí? ¿Qué? Sí Excepto unas cosas que me faltan Por acá Me gustaría bajar más Para ver si encontráramos diamantes o algo ¿Quieres bajar más? Pues sí, no, ok Vamos Yo me encargo de picar la piedra ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Tú picas? ¿Y yo qué hago? ¿Vigilo afuera? Sí Es que tú pico de... ¿A dónde qué? Nada, nada, nada Bueno, ahí me avisa si llegaste a algún lado Demitra puede ser Lo del horno ¿Te pasa el aire? No, no, así está bien, así está bien Tengo un pan aquí así que No le veo problema ¿Estás conmigo? Eh, nueve sandías, espérame Ah, vale, vale, vale Tengo un pollo ¡Qué madre, qué sonido! Ya volví Vale, ahí ¿Qué nivel eres, John? Es... Cuatro ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué traes tú? ¡Oh! ¿Qué? Nuevo descubrimiento El lápiz lazuli se puede picar con piedra ¡Ay, ¿y encontraste el lápiz lazuli? Sí ¡Oh, madre mía! ¿Encuentro una cueva? Yo seguiré picando aquí por donde está el lápiz lazuli ¡Un esqueleto! ¡Uh! ¿Ocupaste el P? Nah Ah, bueno Ya te vi No, la verdad es que eso dieron muy fácil Reston Ah, ves, es que estamos siendo bien productiva Eso es lo bueno, ¿no? De esta serie que está siendo muy productiva desde el principio Sí Así ya nomás vamos a salir y a violar gente Exacto Lo malo O malo O malo ¿Qué? Es que cuando vayamos con el dragón necesitamos ir armados nivel Dios, así que No sé También necesitamos buscar un pueblo Para Para ver si sirvió el Camps Alive Pues sí, a ver Porque creo que, bueno, o sea, el mapa sirve Hay varias que sirven, te digo Pero... Muy bien Pues a ver si no se buggea o algo ¿Ya llegaste a algún lado? Ajá Aquí está la Reston No sé qué haga más para abajo Ay, yo estoy viendo hierro de aquí Espera ¿En dónde? Acá arriba Más Reston ¿Lo estás picando o no? No tengo pico de hierro Ah, vale, yo ahorita voy y lo pico Ahorita ando sacando todo lo de acá Ahí voy para abajo Y ahorita tengo que regresar Ya está ¿Tú es la mesa de crafteo o no? La dejé arriba Pero pues ahorita subo igual Para que hagas más picos de piedra Vale ¿Ya estamos en la piedra del fin? Ya Su madre Rápido Ya sé Qué hardcore, qué hardcore A ver, déjame, le sigo picando más por acá Según cuenta la leyenda, el diamante está cerca de la Reston, así que... Pues también del límite Así que... Este, ¿quieres que haga picos de roca? Muchos, por favor Unos... ¿Qué? Cuatro Me recalmó Tenía tres Sí, claro Pongo toda la roca y no tengo palos Lol Ay, Dios Si tienes los nueve que te dino De madera Tenía ¿Por? Ya me lo gasté En los palos Pues... No, no sé qué hice Supongo que sí A ver, a ver No estoy haciendo nada y me quedo ahí como mento No, en serio Acabo de hacer palos y no sé dónde están Carajo No hice nada Más Reston, en serio Más Reston Así, a ver, a ver Ahorita voy, no te malteres Vale Aquí, haciendo palitos Estoy encontrando a Reston a piñones Pero así, ¿qué dices? No más, te cagas en las bragas Yo estoy haciendo picos de piedra Ya están Ah, hice Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Bien Deja, voy contigo Y ahora, a ver si me encuentro algo por acá Ya llevo Oh, inventes cuánto redstone Me lo llevo todo, ¿verdad? Sí Vale Dios santo Ya tenemos el stack ¿De qué? De redstone No, y acá hay más Esto es aquí Ya está seco Pero hay demasiado Ya se me va a romper el pico Y para acá vamos a... No sé Emergencia Podemos hacer trampas con la redstone Buen punto Ay, allí hay hierro ¿Dónde? Pues picando el redstone salió hierro Unos, ¿qué serán? Unos, diez Ahí ya te vi No, me sigo picando por aquí Vale Yo voy arriba Para No sé si weón Quitaste esto ¿Qué? ¿Por dónde pasábamos? Ahí no, aquí que ok No, ahí no hay nada Sí, ya lo noté Sales Sales por aquí ¿Por dónde? Por ahí Ah, vale, vale, vale Ok, hiciste un laberinto Porque estoy picando Para todos lados Solo así se encuentran las cosas Yo es que soy bien hardcore Yo Ajá Déjame A ver Bueno, pues ya me llevo todo Y me hago TP contigo No Más lápidas Me parto en dos ¿Qué pasó? Me explotó un clipper atrás de mí Atrás Ocupo el pico Sumate Ocupo el pico Que esto es buena señal No, yo me Viro de aquí No inventes No sé por qué no me mató Eso estaba Ahí ¿Cuánta vida te dejó? Me dejó como cinco corazones Por eso se me hizo raro Ay, mira La pica suena No la piques con el hierro Muy tarde Ahí vas a romper Lo mismo Amcomper Luego te pego Y ahí Vamos a tener problemitas Checo algo Checo algo Ahí está Llevamos 24 minutos Y los picos Eh, weón Weón Quieto Los picos Ahí te van Ahí te van Ahí te va todo Ya, ya, ya Sí, voy picando Recargan todo Sí, güey Ah, ¿hay otro? ¿Más? ¿Una vas? ¿Una me deja? Sí, la acabaste Venga, venga Vámonos ¿Dónde estás picando? Abajo Abajo Pues ya vamos a llegar La del fin Te dije Vamos a hacer Más redstone Tú pica Con una Si halláramos Pica Diamante Un pico No nos vendría Nada mal ¿Para la obsidiana? Sí, para todo Pues A ver Sí Ah, redstone Ah, redstone Ah, y esta Piedra del fin Ojalá se pierda Pica Ojalá Pues sí Está chido Venga, deja ver Si hay algo de diamante Por acá Pues ¿Sabes qué hay es? ¿Qué? Más piedra del fin Tú sigue picando por ahí Yo seguiré picando Como 40 yel La verdad Ala, ala ¿Qué traes? Ala, 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 ala Ala, ala, ala Uh ¿Qué traes? Dios, aquí arriba Aquí arriba hay una cueva Ala Déjame Si quieres que te hagas TP Le dices No No No, es que me cae agua Y no me deja picar agua Ah, ok ¿Tú sí puedes ver los marcadores que pongo o no? No Tengo entendido que ¿Qué? Déjame hablar Tengo entendido que nomás puedo ver los míos y tú los tuyos A menos de que vean ¿Ves mi punto de muerte? ¿Cuál es? El que está como a 200 metros Nomás ver mía ¿Ves? Por un momento pensé haber visto diamante ¿Cómo? 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 Por un momento pensé haber visto diamante pero vi mal ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te hiciste TP? Porque necesito comida Yo no nos traigo 6 de sandía Vaya, necesitamos comida Cuando me la puse ¡Eño! 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 ¡Ceño! ¡Ahora! ¿Qué viene para acá? Creeper, Creeper, Creeper ¿Que se para la lava? ¿Crees que se para la lava? No... Por hora Hay hay hierro No, mira, oro Ahí estamos Yo pico el hierro Venga, si aguantas pico ¿Se pica el hierro? ¿Se pica el hierro? ¿Qué? ¿Que si picaste el oro? Sí, pero ya se me quebró el destino Bueno, vente de acá Tengo 45 mineral de hierro Ven para acá Ay, aquí se ha hecho Para tener el video aquí ¿Aquí ya? Sí A ver, a ver, a ver A ver, voltea hacia... Ahí más o menos Eh, eh, eh Eres mi gemelo, en serio Era mi espadita, eh ¿Qué tal? Era, 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 era Así ¿Qué tal? Putarse acá, bueno Espérate, no Ahí mero, ahí mero Ahí está más bien... Ahí está Bueno chicos, espero les haya gustado el video de hoy Recuerden darle like y suscribirse También recuerden que les pondré el link del canal de Makoto Que se llama Minecraft Everywhere Y ambos, tanto él como yo, hacemos sub por sub Así que no olviden comentar El tren, no el tren Bueno, nos vemos en el siguiente episodio ¡Soy, jure! ¡Soy, jure! ¡Wa, jure! ¡Wa, jure! ¡Wa, jure! ¡Wa, jure! ¡Wa, jure! ¡Wa, jure!